Con su venia, diputado presidente de la mesa directiva, muchas gracias, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, al pueblo de Guerrero. Recuerdo como el Julio César del inolvidable drama de William Shakespeare, cuando tomó la resolución de ir al Senado donde debían asesinarlo, dijo a quienes trataban de disuadirlo. Los hombres tímidos mueren mil veces antes de su muerte, el hombre valeroso sólo sufre la muerte una sola vez. Compañeras y compañeros diputados, existe en nuestra ley orgánica la disposición de que el día 13 de octubre, por lo menos cada tres años, se otorgue un reconocimiento a compañeras y a compañeros diputados locales o federales que se hayan distinguido en su trabajo legislativo y su aportación a la construcción del marco jurídico de la nación o del Estado de Guerrero. Este reconocimiento, a través de la entrega de una presea, se estableció en el año 2011, con el objeto de honrar la memoria y la trayectoria del insignia guerrerense, paisano y oriundo de Zumpango del Río, Eduardo Nery Reynoso, cuyo natalicio fue el 13 de octubre de 1887. El 9 de octubre de 1913, a los 26 años de edad, siendo diputado federal durante la 26 legislatura, desde la tribuna de la Cámara de Diputados, en sesión de pleno, pronunció un discurso memorable, en el que enjuició al usurpador Victoriano Huerta y a su gobierno con motivo de los asesinatos de los diputados Adolfo C. Gurrión, Serapio Rendón y el senador Belisario Domínguez. El valiente discurso motivó que al día siguiente el gobierno de Huerta disolviera el Congreso de la Unión y lo aprendiera a él y a otros 82 diputados y los enviara presos a la penitenciaría del Distrito Federal. Tiempo es ya de poner un parapeto a esos desmanes de hombres sin ley y sin conciencia, así señalaba Eduardo Nery Reynoso en su célebre discurso. Ante el atropello de Victoriano Huerta a la soberanía del Congreso y a la libertad de expresión que culminó con el asesinato del senador Belisario Domínguez, dijo, todos hablamos de patria, todos hablamos de ideales, todos hablamos de dignidad y si realmente, señores, amamos esa patria, hoy más entristecida que nunca, si realmente somos dignos, formemos un congreso de valientes, sigamos tras nuestras ideales de libertad, no importa que encontremos nuestras termópilas. Compañeros, lo establecido de ideales nunca encuentra un camino llano, a eso se refería Eduardo Nery con ese término y continúa. En ese camino de peligros que nos amenaza constantemente la espalda de Victoriano Huerta, seguir y conocer la trayectoria de nuestros precursores es importante, como cuando Eduardo Nery, de casta de hombres intérpretes, temerarios, enfrentan a través de sus actos desde el espacio público que ocupan ante las adversidades de quienes en su momento ejercen el poder gubernamental. Hoy podemos hablar de cambios, pero esos cambios se debieron a nuestros predecesores que fueron capaces de forjar y establecer las instituciones que nos permiten a todas y a todos contemos con instituciones, con la capacidad de defensa de nuestros derechos y de nuestras exigencias justas y verdaderas. Aquellos que forjaron nuestro marco legal nos protege, ¿qué nos protege? A quienes de esta alta tribuna hubiesen realizado reclamos ante las injusticias, proyectando iniciativas en favor de nuestra gente y de nuestras instituciones. A ellos es importante reconocerles su trayectoria y trabajo. Compañeras y compañeros diputados, en México y en Guerrero vive un periodo de transformación política y social. El poder legislativo es un motor que impulsa estos cambios. Por eso es importante evaluar el desempeño de los diputados en este contexto. Por eso es importante que esta legislatura cumpla con lo establecido en el artículo 328, fracción segunda de nuestra ley orgánica, otorgando la presea a Eduardo Nery Reynoso el próximo 13 de octubre del 2025, a quien su trayectoria política y de legislador se haya destacado y promovido mejores instituciones legales, ya sea a nivel local como federal. Como lo citó el licenciado Juan Pablo Leiva y Córdoba, otorgar la presea a Eduardo Nery representa no sólo la justa exaltación del más puro valor civil, sino también la ferviente exaltación de la extraordinaria contribución de Eduardo Nery y de hombres de su estirpe a la definitiva abolición del cuartelazo. Es difícil, decía Andrés Eloy Blanco, que se es un hombre cuando asume la calidad monumental. Lo que le hace, lo que le falta a las estatuas para ser hombre es precisamente lo que le sobra a los hombres para no ser estatuas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.